No cabe duda que Dancing Queen es una de las canciones representativas de los años 70 y del grupo Sueco Ava. El tema fue catalogado como uno de los más alegres de la historia y que obliga a bailar a quien lo escucha, pero detrás de eso hay un detalle que se puede observar desde la vereda del frente. La canción habla sobre una joven de apenas 17 años que la pasa muy bien en la pista de baile y que tiene el mundo a sus pies por su juventud y belleza. Pero el punto de vista de quien canta Dancing Queen está lejos de esta realidad. Cuando escuchas bien el tema te queda esa sensación de que la canción está revestida de nostalgia, de esa sonrisa triste de alguien que ve a la reina del baile como un recuerdo lejano de la juventud que se destruye con el imparable paso del tiempo en una sola dirección. Esa voz invisible que canta el tema se ha dado cuenta de que su tiempo ya pasó, ahora hay una nueva reina del baile a la que observa y admira desde lo lejos. ¿Lo habías pensado de esa manera? Yo soy Alejandro Bedón y esto es Teleamazonas Play.